A ver, tenemos este sistema X más Y más Z igual a 1 ¿Este qué le gusta al carde? ¿Otro qué le gusta al carde? ¿Esto es verdad? ¿Mas Z y yo? No, cada uno de su padre y de su madre Yo me guío por lo que tengo que hacer A mí me han dicho Que Que yo ponga los coeficientes Muy bien, yo los pongo 1, 2, 3, 1 1 menos 1 0 menos 2 1, 1, 2, 0 Y le haga Gauss A mí me han dicho eso, pues yo lo hago Yo no pienso mucho ¿Cuatro numeritos siempre lo tienen que dar? Todo te lo tienen que dar A ti te dan esto, a ti te dan el sistema ¿Qué es cuatro numeritos? Sí, claro Es un sistema Si no sabes lo que te va a dar No puedes hacerlo Entonces la primera se me queda igual Que aquí tengo que hacer F2 Menos 2 F1 F3 Menos 3 F1 Y F4 Menos F1 Yo puedo dibujar la diagonal ¿Cómo la diagonal? Si, pues Siempre tiene que hacer 0 Sí Pero siempre tiene que empezar primero con esta columna Con la primera Tiene que hacer 0 Aquí, aquí, aquí Entonces aquí sería 2 menos 2 F1 Yo lo he preparado para que sea 0 Menos 1 Menos 2 por 1 Menos 3 1 Menos 2 por 1 Menos 1 2 Menos 2 por 1 0 Vamos bien Luego Esta menos 3 Esto da 0 0 menos 3 por esto Da menos 3 Uuuu Ya la voy viendo ¿Tú la ves o no? Esto te da lo mismo que esto Hmm Ja 2 menos 3 por... Uuuu Esto lo sabía yo ya Esto lo sabía yo ya que iba a salir 3 menos 3 por esto, 0 Otra igual Anda Fojo Y ahora esta menos esta 1 menos 1 es 0 Menos 2 Menos 1 Menos 3 Otra Onda Bueno Y ahora la primera y la segunda la ves igual Y ahora pasé 0 esto Resta esto menos esto Y me queda todo 0 Y esta menos esta También me queda todo 0 Entonces Me fijo en este trozo Que es A En estas 3 columnas ¿Cuál es el rango de A? ¿Cuántas filas distintas de 0 hay? 2 Y ahora me fijo en esto 3 ¿3 de qué? 3 ¿De qué? ¿Cuántas filas distintas de 0 hay? 2 ¿Qué pasa? Porque había dicho 3 ¿En la otra cuál? Entonces este es compatible A ver Me he ¿Qué pasa? Ya Me he Me he